Son amigos, son amigos, son amigos, podridos de hipocresía, yo soy rey, ustedes juntos Y no lo dejan a ganar, no deje valer tus ojos, ahora se ando enamorando, y Dios me protege del cielo Se llama Omicron, señores, fútbol, 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 fútbol Santiago y Tejupan, ahí te va el Omicron, ahí viene el Omicron, es Montoyita de 5 negritos, los albajes, Jorge Pineda Ahora sí, mi Jorge Pineda, cuando el Pineda te pide la vuelta, tú le jalas el destino Y que se baile la descarga de la escopeta, un gran nombre, y una otra persona, son amigos Vamos a ganar, vamos a ganar, ahí está, salida extraordinaria, míralo, se la va el Caudito, ahí se va Que ha volado, que ha volado como parecía